A ver Freddy, contactamos contigo primero, ¿qué hay por los alrededores? Vemos mucho movimiento de aquí. Freddy, querido, nos estás escuchando. Adelante Freddy. Sí, muchísimas gracias compañeros. Y aquí, en la cercanía de la iglesia, de lo que es la Basílica de Agupe, en minutos la misa central ya va a iniciar. Pero quiero mostrarles cómo luce en estos momentos una de las calles aquí cercanas a la Basílica. Muchas personas que han llegado durante la madrugada, están descansando todavía en los alrededores. Comerciantes que se van ubicando en sus diferentes puestos. Vamos a hablar brevemente aquí con algunos de ellos. Doña, buenos días en Batecopa. ¿Cómo estás? Batecopa, ¿la añadecí pañé 20? Sí, y la venta, porque en la Ipori, este Guazú y la gente. ¿Y la gente? Sí, y la gente está ahí, como de siempre. Pero con la pandemia, sí, pero con la Ipori, Guazú y este, va a ver. ¿Y los días anteriores, doña? No, no, ahí lo, nada. No hay nada. ¿La guardián de Esperanza, menos la cuesta de diáloga? La cuesta de diáloga, la hora de Esperanza, entre con enos y nada, la Ipori, ni más enas y nada, la roya pomía o algo. Sí, muchas gracias señora. Eso es algo constante que nos han dicho compañeros. La escasa venta que hay, eso en todos los rubros nos comentaban que las ventas no son lo mismo que en años anteriores. Esto es algo que también se ve mucho, el uso de tapabocas de estas personas, servidores que son de la Secretaría de Emergencia Nacional, en realidad que están de manera permanente recorriendo y alentándole a la gente a que use el barbijo, el tapabocas, que es algo que sí, se ve que muchas personas, la mayoría, las usan también, compañeros. Sí señor, gracias Freddy por este contacto. El movimiento en general, Fito, es ese que estaba describiendo él. El de vendedores que dicen, estamos aquí todavía no sintiendo quizá como en otros años la cantidad de productos vendidos, pero con la esperanza de que esto mejore. Sí, esta tarde, a partir de la nochecita, bueno, creo que va a haber mayor afluencia de gente. Hay muchas instituciones del Estado que declaran a sueto hoy a partir de las 10 de la mañana. Entonces miles de funcionarios públicos van a poder salir ya y venir hacia acá a Coupé para la fiesta del 8 de diciembre. Así que la esperanza de los vendedores que no descansan, que están 24 horas abiertos con sus locales, es recuperar las ventas este 8 de diciembre. Pero atienda la lectura de la mujer, y la gente dice, en realidad no hay poca gente, porque se ve mucho movimiento. El dato importante es que la gente que está, no está consumiendo, no está comprando como se compraba en años anteriores. Entonces, si tenemos en cuenta el movimiento que se está generando en los últimos días, el domingo, muchísima gente, el lunes, muchísima gente, hoy vemos otra vez gran movimiento, la economía está parada. La gente está viniendo, pero gasta menos. Y es lo que se puede escuchar en los vendedores de diversos productos, inclusive, eso que tiene mayor salida, que es la chispa, el cocido hasta ahora, así se resiente. Imaginarán ustedes lo que será con otro tipo de productos, los recuerdos que habitualmente llevan, por ejemplo, aquí de cada Coupé. Y ese va a ser un buen termómetro para ir midiendo un poquitito. También ese otro aspecto, del que hablaba Monseñor, que tiene que ver con la condición de las personas que están llegando hoy aquí a cada Coupé. Claro, no tenemos un indicador económico que nos permita decir noviembre estuvo de esta forma, todavía no lo tenemos, ¿verdad? Pero pareciera como que noviembre fue el mes más difícil del año en cuanto a condiciones económicas y a billetes circulantes, ¿verdad? A dinero circulante. Por eso también se está sintiendo la poca venta este año a canca de Coupé. Esperemos que se recupere esto, ¿verdad? Esperemos que la economía se recupere y podamos estar bien todos. Ven a nuestras espaldas como comienzan a salir los pañuelos blancos saludando a la Virgen en lo que sería una camada renovada de peregrinos que acaba de llegar hasta frente a la Basílica de cada Coupé. ¿Por qué decimos una camada renovada? Durante toda la madrugada, gente caminando al costado de la ruta, llegándose hasta aquí. Y un detalle importante que hace que se descomprima un poco la gente frente a la esplanada. El camarín de la Virgen está habilitado 24 horas del día. Es decir, los peregrinos pueden llegar hasta aquí, pasan frente a la Virgen dentro de la Basílica, la saludan y continúan camino. Hace que la gente de repente quede a escuchar una misa y después continúe con lo que tenía planificado. Quizás eso ayude a un movimiento continuo y a evitar la aglomeración.